¿Cómo redimir un cupón de descuento de Mavity con Greennow? Es muy fácil. Ingresa a www.greennow.co Dirígete al botón EduGreen que encontrarás en la parte superior derecha. Busca la opción Programas y cursos ofertados y dale clic. Busca y selecciona el curso de tu mayor interés según tus necesidades. Observa la información del curso y da clic en el botón Compre aquí. Allí encontrarás la descripción del curso, objetivos y perfil del aspirante. Selecciona la cantidad de cupos que desees y da clic en Adquirir cupos. Este botón te dirigirá a nuestra Checkout Page, donde deberás diligenciar los datos que se te solicitan. En la parte derecha de la pantalla verás el precio a pagar. Escribe el código MavityGK, da clic en Aplicar y recibirás el descuento. Para realizar el pago, ingresa los datos de tu tarjeta débito o crédito. También puedes realizarlo por medio de PSE, Paloto, Efecti, Paypal o PayU. Y listo. Siguiendo estos pasos, podrás capacitarte de la mejor manera junto a Greennow, EduGreen y Mavity. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!